Yo creo que a este punto todos sabemos ya lo que es el minoxidil y cómo y para qué debemos utilizarlo. Pues yo lo utilicé para la barba y esto fue lo que me hizo. Hace aproximadamente unos 10 años que yo comencé a investigar sobre lo que era el minoxidil, sus efectos secundarios y todo para lo que servía. Porque aunque a mí sí me salía un poco de barba y sí tenía mi barba por algunas cosas y remedios que yo había utilizado, pero estaba un poco parchosa. Había hoyos, había espacios, había lugares que no tenía tanta barba y había huecos y espacios que yo quería rellenar y que yo quería tener más barba, pero los remedios que yo ya había utilizado para estimular mi barba habían funcionado, pero yo quería acelerarlo todo más rápido. Así que comencé a utilizar minoxidil en esas zonas donde no me crecía la barba y después de un año de uso, esos huecos que había en mi barba por fin desaparecieron y ya no lucía una barba como incompleta o una barba parchosa como yo la tenía a mis 20, es 21 quizás aproximadamente. Pero en el transcurso de yo poder tener mi barba completa, mi piel se irritó y también el minoxidil causó que me salieran granos y acné. Por eso aquí te van algunas de mis recomendaciones y consejos que yo llegué a aplicar para que así tu piel luzca mucho mejor y no se irrite tanto y no se vea fea en el transcurso de que estás utilizando el minoxidil para tener tu barba. Punto número uno es que una rutina del cuidado de tu piel es muy importante, pero debes de acudir con un dermatólogo, con un especialista, para que sea él quien te dé la rutina necesaria para tu tipo de piel y los medicamentos también necesarios para que así no causes mayor irritación en la zona de que estás aplicando el minoxidil. Mi consejo número dos es máxima, máxima hidratación y te recomiendo utilizar una crema con ácido hialurónico en la zona que estás aplicando el minoxidil. Después de que te retiras el minoxidil, aplica una crema con ácido hialurónico. Yo sé que en el punto anterior te acabo de decir que vayas con un dermatólogo para que te dé tus cremas y todo esto, pero este es un consejo para todos aquellos que quizás no puedan acudir por una u otra razón con un dermatólogo. Una crema con ácido hialurónico es una crema humectante, no te va a dañar, no te va a irritar, no te va a causar ningún problema. Si quieres ir mejorando tu piel y no tienes cómo ir con un dermatólogo, una crema con ácido hialurónico en el transcurso que estás utilizando el minoxidil e incluso después también. Consejo número tres es aplicar un bloqueador solar para rostro en la zona que estás aplicando el minoxidil. Todos los días debes de aplicarlo y reaplicarlo cada hora. Normalmente el bloqueador solar se debe de reaplicar cada dos o tres horas, pero cuando estamos en un tratamiento como el minoxidil debemos de aplicarlo cada hora para no darle oportunidad a nuestra piel que esté expuesta a los rayos del sol y que esto se irrite para que de esta forma tu piel no quede desprotegida del bloqueador solar y ahora sí los rayos del sol dañen tu piel. Punto número cuatro y algo muy importante es que la higiene es algo importantísimo en el momento de aplicar el minoxidil. La limpieza de tu rostro previa a poner minoxidil en tu cara o en la zona que quieres hacer crecer barba pues es muy importante. Antes de aplicar el minoxidil tu rostro debe estar limpio. Debiste haber lavado esa zona con algún jabón especial para tu tipo de rostro para que de esta forma apliques el producto sobre una piel limpia y no lleves la suciedad de tu rostro que tienes actualmente junto con el producto mezclado ahí con el químico del minoxidil. Lo que te puede causar daño en tu piel como irritación o incluso acné o impurezas o algún otro problema. Quinto consejo es que si sabes que en algún día o un día, un domingo vas a estar expuesto a largas horas al sol, ese día no apliques el minoxidil. Créeme que por un día que no apliques el minoxidil en tu rostro no pasa nada y no vas a retroceder en tu proceso. Contrario a que si lo aplicas y luego te vas a la playa estás expuesto al sol durante todo el día tu rostro se irritará horriblemente. Y ahora sí que a fuerzas tendrás que no aplicar el minoxidil por varios días hasta que la irritación baje por completo. Entonces es mejor un día no aplicarlo si sabes que vas a estar expuesto todo el día a rayos del sol, si vas a estar directamente expuesto al sol entonces ese día no lo aplicas, más vale un día que una semana. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si es que tú estás dejando crecer tu barba con el minoxidil y sepas cuáles son algunos de los cuidados y prevenciones que debes de tener para que no pases por alguna de las cosas que yo sucedí porque tuve acné, tuve irritación, tuve hasta que se me despellejaba la piel, muchas cosas. Y todos estos consejos son consejos que me dio mi dermatóloga que ahora vengo a compartir contigo. Ya sabes muchachón que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok donde te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a servir. Y no olvides también el muchachón, ese shampoo que te va a ayudar muchísimo a cuidar tu cabello, a que luzca mucho mejor, a que esté más hidratado tu cabello y más fuerte también consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y me ayudas muchísimo a mí. Y dale like a este video si te gustó estas recomendaciones que te acabo de compartir para que tú no pases por lo que yo viví con el minoxidil. Y déjame acá abajo en los comentarios si tú has utilizado el minoxidil para hacer crecer tu barba y si has pasado por alguna complicación. ¿Y qué ha hecho el minoxidil en tu barba? Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.